Bueno, pues yo empecé en este mundo de las hormigas hace ya mucho tiempo, de pequeñito. Me suscitaba mucho interés y me pasaba horas y horas observándolas. Les echaba trocitos de comida e intentaba seguirlas hasta su hormiguero. Me producía mucha curiosidad saber cómo sería un hormiguero por dentro. Seguro que más de uno de ustedes también se han hecho alguna vez esa misma pregunta. Ahora, ya de mayor, con mi problema de la espalda, siempre voy mirando al suelo. Y tiene sus cosas buenas. Y se preguntarán ustedes por qué tiene sus cosas buenas ir mirando siempre al suelo. Pues para mí una de esas cosas buenas es que siempre encuentro muchas reinas. En primavera, verano y otoño, que es cuando estas hormiguitas salen a fundar su propia colonia. Y es entonces cuando me pateo parques y zonas de Madrid en busca de ellas. Para mí, esta es la parte de la mirmecología que más me apasiona. El grupo Tecnohormigas surge a raíz de un foro de internet llamado lamarabunta.org, que es un foro donde se unen todos los mirmecólogos y mirmecoaficionados para compartir ideas, estudios, información, etc. Es aquí donde cuatro chavales de Madrid se conocen y quedan para hacer una quedada a rascafría, en busca de hormigas. Ahí es donde se les ocurre crear un grupo de Discord, que es un espacio virtual donde acercar a más gente con esta misma afición. Aquí, en este mismo grupo de Discord, conocemos a Rosa Gálvez, entomóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. En una de las quedadas, Rosa nos acompaña y se le ocurre la gran idea de crear unos talleres de iniciación. Nosotros, por aquel entonces, ya estábamos buscando un local donde poder desarrollar nuestra afición. Fue ella quien nos ayudó a redactar el proyecto para poder presentarlo a la Asociación Ibérica de Mirmecología y a varias asociaciones para conseguir financiación. Fue entonces cuando ella nos recomendó que presentásemos el proyecto a Medialaz Prado y la verdad es que, a partir de aquí, el resto es historia. A día de hoy, Tecnormigas es el grupo más grande de España de aficionados a la mirmecología y creemos que del mundo entero. Aquí podemos reunirnos, compartir experiencias, charlar y conocer a gente. También nos dedicamos a fabricar hormigueros utilizando las nuevas tecnologías como son impresoras 3D, cortadoras láser, CNC y una serie de herramientas para poder crear hábitat y cajas de forrajeo, que es donde estas hormigas salen a buscar su alimento, digamos que es la zona del exterior del hormiguero. Aquí podemos ver unos cuantos diseños fruto del trabajo del grupo Tecnormigas, eso sí, respetando siempre en lo máximo posible lo que son las condiciones, porque para cada hormiga y cada especie requieren un tipo de humedad, espacio, ventilación, etc. Aquí podemos ver otros cuantos diseños más. También hacemos talleres de iniciación para todo aquel que quiera iniciarse en este mundo, en nuestros talleres, obsequiamos a los asistentes con un hormiguero creado por nosotros y una minicolonia de hormigas. Todos estos talleres están realizados en colaboración con expertos, como Raúl Martínez, biólogo y miembro de la Asociación Ibérica de Mismicológica, y con Rosa Galvez, que ya le hemos mencionado anteriormente. También podemos destacar las salidas que hacemos al campo para la búsqueda y identificación de especies. Pasamos el día en plena naturaleza con todo tipo de aficionados a la mirmecología y así, de esta manera, día a día, acercando a más gente a este maravilloso mundo que es la mirmecología. También decir que todo esto ha sido gracias y posible a Media Lab por ofrecernos el espacio y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este gran proyecto. Y simplemente muchas gracias a Media Lab y a todo este gran grupo de ciencia, tecnología y cultura. Muchísimas gracias.